Música Mi juventud ya pasó Los días malos llegaron ya Pero la... Mi foto, buenas noches hermanito Que tal, buenos días hermanito Disculpe Mañana hago más, uy hay un hermano Hermanito De Lima, Perú hermano, buenos días Bienvenido a Perú hermanito Gracias, gracias Gracias Hermanitos Cantidades de hermanos Cantidades de hermanitos Música 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 Mi juventud Mi juventud ya pasó Los días malos llegaron ya Música Música Mi juventud ya pasó Los días malos llegaron ya Pero la fe que hay en mí Música 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 Mira, 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 mira Mira que hermoso su vestido Que bonita Ah, que bonito Música 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 Hay una pareja mexicana Música 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 Uy, todos están Son varios hermanitos Dios mío Falta recuerden Ya se me acabaron Oh, acá hay un hermano De Orikitra Música 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 Las manitas conocidas Contenta de estar acá en la Asamblea Internacional La Asamblea Internacional La Asamblea Internacional